¿Ya está? Sí, están en vivo. ¿Están en vivo? ¿Estamos? Hola, ¿qué tal está haciendo? Bueno, hola Ariel, hola César. ¿Cómo es un honor empezar este ciclo con este... Hola Silvia. Hola César. Hola Ariel, ¿cómo andás? ¿Bien? Todo bien. Me alegro. Es un honor empezar con ustedes porque si hay algo que se caracteriza tanto aquí como César es en el empuje y en la unión y los agresistas que la gente tiene. Y eso está bueno, está bueno. Bueno, tenemos un montón, un montón de preguntas. Pero antes de empezar yo les quiero proponer algo. ¿Me están escuchando bien, no? Sí, 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 te escucho bien. Les quiero proponer que piensen una pregunta. Ariel para César y César para Ariel, pero la vamos a dejar para el final, ¿ok? Dale, buenísimo. Bueno, buenísimo. Y después también hay un montón de preguntas que me fueron mandando que también las voy a dejar para el final. Lo que quería empezar, que nos vayan contando, es el año pasado, para el 6 de octubre, fueron ustedes, ¿no? Tanto Ariel como César, que nos representaron a los holografistas argentinos en España, ¿sí? En el primer seminario que se hizo en España. ¿Cómo fue ese seminario en España? Bueno, empiezo. Sí. Bueno, fue una locura, la verdad que estuvo alucinante. Y cómo se fue gestando todo. En un principio, yo me acuerdo que en una tarde de un domingo hablé con Hugo Mack, que fue el organizador. Es un aerografista mexicano que está viviendo ya hace bastante tiempo en España, Guijón. Y, bueno, un poco lo llamé como para poder hacer un viaje a España, poder visitar y, bueno, poder hacer algo con la aerografía. Y, bueno, después él contó un poco que ya había hablado con Iván Loperena, que es un artista mexicano, que también tenía intenciones de ir. Y, bueno, el otro día me entero que también había hablado con Ariel. Entonces, en un principio no iba a hacer nada porque, bueno, las cosas son difíciles, el poder viajar y demás. Pero ya cuando recibió el tercer llamado, que fue el mío, dijo, no, paremos. Acá algo está pasando, algo hay que hacer. Entonces, un poquito me retrotrae a lo que vos decías recién, ¿no? Este empuje latinoamericano, mexicano, dos argentinos, queriendo hacer algo interesante. Y ahí es como que nació todo el evento. El evento para el Día de la Aerografía, que fue el 6 de octubre. Y, bueno, ya a partir de ahí se empezaron a sumar artistas. Cada vez más, éramos cuatro, cinco, llegamos a hacer once. Bueno, se sumó Gerard a lo último, que al final no pudo participar. Y, bueno, así fue un poco cómo empezó el inicio de esta gestación de este aniversario. Bueno, y después el viaje y demás fue algo increíble. Increíble, porque conocer a otros artistas de la talla de Gerard, de Iván, de Cano, que es un aerografista español. Bueno, me estoy volviendo un poco, pero también estuvieron gente de Alemania, gente de Francia, cada uno con su impronta. Y fue algo increíble de conocer, no solo a los artistas, sino también a la gente que participó. Fue algo impresionante. Así que un poquito de introducción es eso. Después yo tengo más para contar, pero me gustaría darle un poquito el pase a Ariel para que también cuente un poquito sobre este viaje alucinante. Sí, tal cual. Pasó de esa manera. En mi caso, cuando hablé con Hugo, era porque tenía premio de ir a Estados Unidos, pero pensando que la visa no me la iba a dar, que era tan complicado, dije, bueno, voy a tener como alternativa de España, es el mismo idioma. Puedo hablar con, bueno, entonces hablé con él, hablé con Juan, con Barón también. Esto fue, bueno, antes de... Después se dio todo lo de Estados Unidos y quedó ahí. Y yo creo que una semana antes de regresar a Estados Unidos, una cosa así, fue que me habló Hugo, que ya estaba todo cocinado, digamos. Había hablado con César, me comentó eso y qué sé yo, y bueno. La cuestión que eran artistas de todos lados, y estuvo buenísimo, fue increíble, bueno, eso, ¿no? El contacto con otra cultura, con otro lugar, otras culturas, porque aparte, como decía César, estamos de Alemania, de Francia, México, de España, y bueno, cada uno tenía algo para aportar al crecimiento de todo el grupo, ¿no? Era como todo muy bueno. Así que nada, es inolvidable, no es inolvidable. ¿Y cómo nos vieron, ustedes, cómo nos vieron a la aerografía, los argentinos se reducían con eso, con la aerografía? Bueno. Bueno. Bueno, ver a los artistas que uno los conoce por Facebook y verlos en vivo ahí y que te reciban, en mi caso, que te abran los brazos y te digan, César, llegaste, fue algo impresionante. Entonces, ya eso marca un poco la consideración que nos tienen a nivel artístico. Y, bueno, estaba Angus Alcántara, que también es otro artista español, y cuando me vio por él, llegó el domingo, me dice, no, yo me acuerdo de tu remera que pintaste, del sombrerero, fue impresionante. Y ya hablándote de trabajos puntuales, que los habían alucinado. Así que, no, increíble, increíble. Yo es como que hasta me quedaba medio helado porque tanto recibimiento también fue impresionante. Y, bueno, también déjame decirte que en el lugar donde se hizo el evento fue un castillo, un castillo ahí en Guijón, un castillo de no sé qué tiempo, impresionante. Una arquitectura terrible. Y, bueno, ahí se hizo el evento, fue algo descomunal. La verdad que el lugar paradisíaco y no lo podíamos creer. Pero, bueno, con respecto a los colegas, de igual, igual. La verdad que impresionante. Sí, tal cual. Es eso. Fue un recibimiento súper afectuoso, buena onda, todos iguales. Entonces, cada uno tenía su estilo y lo suyo. Entonces, era mirar el otro, mirá cómo hace esto, mirá cómo hace lo otro. Qué bueno. Y era un intercambio de, por un lado de lo artístico y lo profesional, y por otro lado de lo cultural y lo humano. Eso fue lo, para mí lo que me quedó más grabado fue lo humano. La relación, lo que pasaba tanto dentro del seminario, como lo que pasaba afuera también. Cuando salíamos, que querábamos, que nos vamos a pagar, lo que sea. Todo fue muy copado. La verdad que, después, con respecto al clima, o cómo nos ven, realmente es eso. Ellos admiran el trabajo de los artistas argentinos, latinos en general, pero nosotros tenemos mucho talento, mucha gente talentosa y mucho potencial de los que vienen, de los nuevos, para las generaciones que vienen después de nosotros. Y hay mucho camino por recorrer. Tenemos un nivel muy bueno acá, un nivel para exportar, para poder dar casa afuera, para poder desarrollar las cosas afuera, o lo que sea. Estamos a la altura. Estamos a la altura. Ah, bueno. Bueno. La respuesta es que, a mí me dice, me digo, sí, bueno, muchas gracias a todos. Lo que se lee, que se lee, es el groso de los dos blocos, ¿no? Y yo pienso un poco, en que, imagino, llegan a Brasil, a Miguel, a César de Ferrari, nacieron con, y me lo puse una eróna, o de cada mano. Y me preguntan, ¿cómo es tu camino de conocerse como unista, vivo del arte? ¿Cómo fue esto? ¿Los escucharon? ¿Cómo fue la familia? Le decían, ¿no? ¿Tiene otra cosa, pero nunca vas a vivir del arte? ¿O no? ¿Cómo tuvieron la carrera, la escucharon? ¿Qué tipo de estudios en la que los hagan? Bueno, a ver, sí, esto, uno ya, desde chico, vos te cruzas con otros artistas, y ya te dicen que desde chico dibujaban, les gustaba el dibujo. En mi caso particular, bueno, todo lo que tiene que ver con, con el arte, era algo que ya me, me llamaba la atención. En el caso de, a ver, yo inicié, para resumir un poco, cómo agarré, por primera vez, el aerógrafo, y recuerdo que, adolescente, un poco más grande, tocaba en una banda de rock, ¿viste? Entonces, un poco, era como decir, bueno, cuando sos joven, tocas rock, decís, bueno, sos antisistema, este, y bueno, no te ves, digamos, trabajando en una oficina, en una fábrica, bueno, este, por un lado, eso, entonces, la anécdota es que, yo tocaba, en una banda, entonces, tenía un amigo, que se llamaba, Marcelo García, que es el que me, introdujo, en, en la aerografía, entonces, como yo dibujaba bastante bien, hicimos el telón, de, de la banda, entonces, yo le dije, a este pibe que, yo lo dibujaba, y él, me pintaba, la bandera, bueno, quedamos, quedamos así, y, bueno, cuando llegó el momento, de, de pintar la bandera, él me trajo un compresor, y un aerógrafo, que me acuerdo, patente, era un, un aerógrafo tipo pistola, tenía un, un gatillo abajo, y, bueno, este, me dijo, Tomás, pintalo vos, y, bueno, nunca había visto un aerógrafo, un compresor menos, y me pinté toda la bandera, que me acuerdo, que, había hecho un, un diseño, que, que era, en esa época, del cazador, un cómic, Ander, muy, muy bueno, de la Argentina, de los 90, impresionante, este, y, bueno, la pinté toda, me acuerdo, que se me fugó, se me corrió la pintura, por todos lados, la pinté arriba de una mesa, como pude, pero, bueno, fue mi, mi, mi primera experiencia, con el aerógrafo, y, a su vez, me pinté toda una bandera, y, bueno, no solo, que se me chorrió, y todo este tipo de cosas, sino que, quedé fascinado, quedé fascinado, con lo que es el aerógrafo, y, bueno, de ahí en más, no fue seguido, porque, después, digamos que, estaba con la banda de rock, pero, cuando vos estás, en una banda, como, somos cuatro, cinco personas, pasaron, pasaron algunos años más, y decís, bueno, este, cuatro personas, cinco, es difícil ponerse de acuerdo, es difícil llevar adelante algo, entonces, la aerografía, es una excelente alternativa, el dibujo, como para hacer algo, ya, personal, propio, sin depender de más nadie, y, bueno, fue un poco, también, como, empezar a mirar, ya más seriamente, este, a la aerografía, pero, bueno, un poco fue, ese, el inicio de cómo, este, cómo tomé el aerógrafo, y, bueno, desde ya, mis familiares, y demás, siempre, en esto me apoyaron, al máximo, siempre. de cada uno, y, la otra vez, también, escuchaba a otros colegas, y, hay historias que son parecidas, ¿no? a mí, me pasó que, compré el aerógrafo, para pintar maquetas, me gustaba pintar maquetas, me gustaba más maquetas, quitaba un pincel, traía efectos que no podía lograr, hacerme un aerógrafo, yo decía, ¡buah! hay confusión, con un aerógrafo, y listo, me quedaba bárbaro, y, paralelamente, dibujaba, dibujaba, desde mi chico, porque mi abuela, estaba de doble, o mi papá, también dibujaba, mi abuelo también, desde la familia, mi abuela, mi abuelo, mi papá, todos, todos músicos, así que sé yo, del lado del arte, y, bueno, entonces, era algo normal, digamos, que, pero no le daba tanta importancia, el dibujar, en ese momento, ¿no? En ese momento, ¿no? Y, y me acuerdo que, mi abuela vivía ahí, en un caballito, por ahí había un local de maquetas, y miraba en una maqueta, y veía las revistas, como la guapa, que estaban, y me daban, ahora me daban, pero la cambiaron, la cambiaron, la cambiaron, en eso queda rabro, y tenía los dos premios, porque ahorita nada, porque era, como si no se tapaba, la censura, a veces, nada. Bueno, quedó ahí guardando un tiempo, de hecho, no tenía compresor, era siempre, había zonas garras pistas, de esas, y quedó ahí, era un doble acción, igual. Era un doble acción. Y bueno, un amigo tenía un compresor, un día le pedí prestado, no sé yo, y también, fue un dibujo de cazador, que era un número, bueno, yo había dibujado lápiz, más grande, lo había utilizado con cuadrículas, con una hoja grande, y había yo copia grande. Y la gargum, porque las usaba para pintar con acrílico, porque estudié con el nivel de ilustración. Y bueno, agarré el negro y empecé a sombrearlo, además, a mano alzada, efectivamente, porque no sabía cómo era. Y eso fue la primera vez que pinté un dibujo, digamos. Cuando vi lo que se podía hacer con una, porque después vi obviamente obras hechas con errores privados, se puede pintar cosas con esto, está buenísimo, queda bárbaro. Claro, uno lo ve hecho y decía, ah, esa era la obra. No, no, después era difícil, pero la verdad que así fue más o menos el comienzo. Pintaba algunas publicidades, para mí, más o menos, el coche de carrera de un amigo, que era el mismo, así, de acá, de acá, Sony. Y así, una cosa llevó a la otra, cuando me di cuenta, yo estaba más o menos pintando, me pagaban algo, pintaba de una remera, pintaba de una ropería. Paralelamente, yo estaba en el tercer año del colegio. Cuarto, siempre me fue mal en el colegio. Así que, con respecto al apoyo de la familia, si bien siempre se me inculcaron, no sé, la lectura desde chico, la pintura, la poesía, todo, pero a la hora de la realidad era, no, vos tenés que estudiar, no tenés que ser, yo, mi viejo era, y ahí en Gancho con las motos, tiene algo que ver, quería tener una moto. Y dije, bueno, si quiero una moto, necesito trabajar. Así que, quiero pintar, quiero una moto, necesito trabajar, no estudio más. Ese fue mi caso. En cuarto año, fue un alivio, no estoy comentando, pero para mí fue un alivio poder dedicarme a lo que yo quería, que era tener mi plata, tener mi libertad, y hacer lo que yo quería. En ese momento era pintar, también trabajaba el ayudante de peón de desplete con mi viejo, obviamente, porque una pintura sola no ha lanzado, pero bueno, en un momento pude dedicarme exclusivamente a la pintura de Pico, y así arrascó todo, pero si bien no, como que no tuve un apoyo, había un conflicto en mi familia muy grande, que después con el tiempo se resolvió, cuando vieron que realmente funcionaba, que estaba trabajando bien, que la cosa estaba funcionando, y hablando de todo, desde que yo tenía 17 hasta cuando tuve un 25, 25 con el chico. Ahí dijeron, no, está bien, dijeron, no, está bien, está bien lo que dijiste, que te montamos. Tuve que demostrarlo. ¿Tenés auriculares capaz como para mejorar un poco? ¿Yo? ¿Tenés, Ariel? ¿Auriculares? ¿Tenés? ¿Tenés auriculares con el tuyo? 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 No, la verdad que no. La verdad que no. Claro. Igual se escucha bien, listo, era para el... Yo, ya que estamos en lo técnico, escucho Silvia como cuando hablas como un eco y me cuesta entender la... no sé por qué. Bueno. Sí, se escucha un poquito, quizás, entrecortado a Silvia. Yo a Ariel lo escucho bien. Sí, yo a vos también. ¿También con un eco? Bueno, espero que nos escuchemos. No, yo escucho un poquito, entrecortado a Silvia y a Ariel lo escucho perfecto. Bueno, hay que ver cómo nos escuchan por fe. Vayan contándonos. Dale. Bueno, seguimos, seguimos. Bueno, a ver, chicos. Yo me imagino, sí, que cuando un cliente busca a Ariel o a César, buscan un estilo. Pero me imagino que cuando piden otro cliente, les gusta a ellos que quizás no sea lo que les está viendo. Entonces, me pregunto cómo manejan el balance entre lo que el cliente pide y lo que realmente le gusta dibujar. Sí, es un tema interesante. Bueno, empiezo yo, así llevamos el orden, ¿sí? Bueno, en un principio nos pasa a todos, empezamos a trabajar de esto y uno empieza a pintar todo tipo de trabajo, te guste o no te guste, lo que el cliente pide, si es un mural, es un guardapolvo, es una bandera, es un taco de pul. Todo es bienvenido y lo pintás de acuerdo a lo que el cliente quiere y necesita. Es difícil a veces dejar contentos a todos, pero es así como en un principio te vas haciendo al oficio. Pero después, una vez que ya tenés un camino recorrido, la idea es empezar a poder hacer tus propios diseños, poder poner tu propia impronta en los trabajos. No es fácil, o sea, te lo tenés que ganar ese sitio y te tenés que imponer. Te tenés que imponer y a veces hasta discutir con un cliente en el cual te dice, yo quiero que me haga esto tal cual y decirle, no, yo te hago el diseño, pero hacémelo igual, pero te lo cambio igual porque esa es una copia de otro dibujo, de otro artista. Y bueno, ya hoy en día, digamos que ya saben por qué te buscan. Si te buscan para hacer un trabajo X, porque ya te tienen confianza, porque conocen tu estilo. Más allá de que tanto Ariel como yo somos, estoy seguro de eso, porque estamos en Argentina y somos artistas súper versátiles, donde hacemos desde un mural, una bandera, un casco, una moto, un tanque, de todo. Bueno, y a un nivel arriba, de que uno mismo se pone la vara alta, pero es difícil porque muchas veces pasa que el diseño no les gusta y capaz que vieron el boceto y les gustó y después pintado no era lo que querían. Pasa mucho en el mundo de las motos. Y bueno, a veces también te encontrás con estos tragos amargos, pero que en el 90% en el global, la gente celebra lo que haces y bueno, yo me impongo porque es lo que me gusta hacer, tanto dibujar como aerografiar. Entonces, las dos pasiones, es más, traigo a colación varias veces en esta carrera, esta corta carrera que tengo como aerografista, intenté dejar la aerografía para dedicarme más al dibujo, más a ilustración, al dibujo. Bueno, me pasaron cosas, como por ejemplo el viaje a Colombia, al seminario, y bueno, es algo alucinante que te pasa y ahí te replete de decir, ves, no tenés que dejar la aerografía, tenés que seguir con la aerografía también. Y bueno, hacer las cosas, pero la idea es esta, de poder hacer las dos pasiones, que bueno, es el dibujar. Yo, cuando pinto para mí, yo daba clases en una escuela que está acá cerca de donde vivo yo, que es en la zona sur, en Banfield, que se llama Escuela por Arte, y enseñan caricatura, escultura, historieta, bueno, muchas disciplinas del arte. Y bueno, la gente ahí me decía, vos tenés que hacer tus propios diseños, tenés que crear, más que nosotros venimos de una técnica que se copia mucho en la aerografía, más en un principio, cuando uno empieza, inclusive el cliente te pide un, no sé, un indio solari, y bueno, vos pintás, le replicas ese indio solari en una remera, en una tela, o donde sea, y listo, ya haces el trabajo. Pero, bueno, ellos me inculcaron mucho y fue un proceso. Digamos que, desde que estuve con ellos, que creo que fue en el 2007, 2008, yo de a poquito empecé a revertir el hacer más mis propios diseños y dejar de hacer las copias. Entonces, no fue fácil, fue un camino de varios años, pero, bueno, hoy ya, inclusive, no solo en mi trabajo personal hago mis diseños, sino que ya puedo trasladarlo al cliente, poder hacerle yo mi, convencerlo y hacer mis propios diseños. Así que, un largo camino, pero hay que hacerlo porque está bueno y te reconocen por tu trabajo y por tu originalidad. Sí, la verdad que, bueno, ya la gran parte, bueno, todo lo que dijiste, César, es así, lo comparto plenamente. Lo que puedo agregar es el tema de los, tal cual, o sea, en un principio es pintar tal cual la foto, bueno, quiero la foto de un tesorario, de X personaje. Entonces, bueno, es copia, completamente. En mi caso personal, tuve que pintar demasiados retratos de rock y de cine para las roqueías, mucho. Y a mí me sirvió como prácticas. Yo no, o sea, por un lado digo, podría pintar remeras en un momento de jugar basta, pero también tenemos que agradecer a eso que me permitió desarrollar una técnica, una velocidad, una reflexión, que te lo da la práctica y la experiencia y poner la mitad. O sea, está bien, aprendiendo, en una clase me aprende, obviamente, pero después hay que pintar y pintar y pintar. Y tenía como esa obligación, en ese sentido, de pintar para subsistir, como dijo César, porque versátil, no pintaba primero, pero si me traían las metas generales, no pintaba tan bien. Y después con el tiempo, sí, podés empezar a elegir más, esto sí, esto no, y después de eso ya viene la otra parte que es de, bueno, no, por ejemplo, yo para las motos y los cascos y todo, les digo, a ver, no copio otro artista. No copio otro artista igual, tal cual, ni copio otra moto. Porque te traen una foto de una moto de internet, de una Harley, que tiene lo que sea, quiero esto mismo. Y bueno, a ver, esto mismo no te lo voy a hacer. Te hago algo parecido, te buscamos las buenas. Entonces, bueno, la idea es, a partir de eso, idea de base, reformularla, cambiarla. Después con respecto a los clientes, me quedó esto en el ámbito de las motos, pasa mucho, que hay de todo tipo, ¿no? Porque por ahí hay uno que viene con la idea muy definida, que traen, bueno, atrás del casco, quiero esto, al costado tal cosa, y prácticamente es decir, bueno, atrás voy a una foto de tal cosa, acá, bueno, más o menos, no hay un espacio como para la creatividad. Y otros que tienen plena confianza, aunque este también tiene confianza, porque te viene a buscar, pero el otro le busca, y dice, mirá, yo quiero algo de lo que voy a hacer. Y para él no sé, le pide calaveras, ¿viste? Más calaveras, más calaveras. Bueno, está bien, es como que cada vez que hago una, le busco una vuelta distinta, ¿viste? Hace un cambio acá, un cambio allá. Y la verdad que ahí está bueno, para mí el mejor cliente es el que te dice, tengo esta idea, yo le pregunto, ¿qué colores te gustan? ¿Qué música escuchás? No sé, lo que sea, ¿qué película te gusta? Le pregunto de todo, para saber de, porque para él me dice, no sé lo que quiero, no sé muy bien lo que quiero en la foto. Y te tiran una linda, algo, un mínimo, y decís, ¿y cuál toque hago yo? O sea, porque a mí lo que me pasa es que, si le pinto lo que yo quiero, le pinto, no sé, una escena de una película del Club de la Perega, que es mi película favorita, estaría para mí, entonces, tengo que, como que un poco entrar en la cabeza del cliente a ver qué es lo que le gusta, porque ni él sale grabando. A veces pasa eso, y te dan una libertad total, pero bueno, está eso de esa parte creativa, que en mi caso yo necesito un paro inicial de algo que me guía para que la doy. Entonces lo que hago es, hago fotos de la moto, miro referencias, le cuento, che, ¿esta te gusta? ¿esta sí? ¿por qué? ¿por qué esta no? Bueno, y después hago el diseño, en mi caso, yo me apoyo mucho en la parte de la tecnología, en el Photoshop, en el Play, en los mamistas de diseño, para previsualizar lo que voy a pintar y para con eso también me dar las plantillas, no sé, todas las medidas, lo que necesites para poder hablar sobre el amor, ¿no? Que no siempre son dibujos, a veces son gráficas, ¿no? Tienen bastante parte de gráfica, con efectos, y alguna parte con ecografía, no siempre son todas ecografías, y a mí me gusta esa combinación, me encanta, la combinación de, capaz, de algún material de dorado a la hoja con un borde y que después del otro lado tenga ecografía, o que tenga detalles con el tel, no sé, lo que sea, ¿está bueno eso? ¿está bueno eso? Tratar de no repetirte a vos mismo, no es fácil, lleva tiempo, pero bueno, está bueno, a mí la verdad que me gusta porque el cliente esté contento, pero pasa esto, ¿no? También lo que decías es que, mirá, a mí me pasó, quiero contar esto, que es, me pasó un cliente que le mostré, porque yo he hablado a usted por no mostrar nada, no muestro más, una vez que me dicen lo que quieren, le hago un bocetito, quedamos de acuerdo, desde cuando esté terminado te aviso, porque realmente trae confusión, esto es una recomendación de que el quiera, pero por ahí veis, funciona, lo hace a dos, a mí me funciona no mostrar más, ¿por qué? Está el círculo del diseñador, empezamos acá, le muestro un boceto tal, de cómo va a quedar, ay no, porque yo me imaginaba esto más grueso, entonces empiezan a diseñar por vos, empiezan a decir, cambia esto, cambia esto, cambia esto, pero me das toda una vuelta así, y no me gusta, no terminás de vuelta a ningún lado, te digo que era al final, sin tenerla. Entonces, se supone que deposita una confianza en cosas, en un texto, en un matito, en un diseñador, y ya está. Entonces, lo que suele pasar es que la foto no muestra tal como se va a ver cómo se ve en la vida real del trabajo, entonces yo le digo que vení y mirá, si no te gusta traigo todo de vuelta, pero mirálo, entonces eso me redujo, bueno, igual siempre lo que pasa, no vas a hacer y cosas no vas a estar, no vas a estar, Y se me ocurre preguntarles, ¿no? con los años se sigue disfrutando, ¿no? ¿Dónde se están en ustedes? El que dice que trabajar de ocupación no es un trabajo, o como el pobre se empieza el trabajo debe ser pobre, ¿cuál se está en la línea? Bueno, en mi caso, bueno, elegí esto y, bueno, yo lo disfruto porque inclusive uno, el hecho en sí es que uno termina trabajando mucho más que un trabajo estándar, termina trabajando muchas más horas, dedicándole horas de la noche, domingos, sábados, entonces, por ese lado, ya me doy cuenta que, digamos, que le estoy dedicando una vida a este arte, a esta profesión. Y después, trato de reinventarme también, ¿no? De poder decir, de no quedarme en una zona de confort y poder dar clases ahora de caricaturas, de dibujar, de estar siempre aprendiendo cosas, nuevas técnicas, como puede ser, no sé, acuarelas, acrílicos, óleos, entonces, siempre tener un nuevo desafío, como el tema de viajar también, que te da esta posibilidad, estas posibilidades que no llegan y te golpean la puerta de tu casa, sino que vos tenés que salir a buscarla. Entonces, te requiere de toda tu atención, de todo tu tiempo, no decir, bueno, a las 8 terminé este trabajo y se terminó ya mi vida, ahora pienso en otras cosas, sino que gira todo en torno a esto. y bueno, siempre desafiando un poco más el límite como para reinventarse uno y ver a dónde, porque inclusive las cosas evolucionan, siempre hay cosas nuevas, como por ejemplo el arte digital, perdón, los perdí hoy, perdí la imagen de ustedes. Sí, ¿nosotros tenemos ustedes? Yo te veo y te escucho bien. A ver. Quedo congelada tu imagen. Ah, sí, sí, quedo congelada. ¿Querés seguir, Ariel, mientras vos te seguís? A ver, que solucionó esto, un segundito. ¿Está bien, Ariel? Ahí volví. Ahí volví, está bien. Ah, a ver, querés ir contando vos, Ariel, mientras el saludo de la que me está. Dale, un poco la pregunta es cuando se transforma en trabajo, ¿no? Y, como todo trabajo es una responsabilidad, ¿no? Como todo trabajo es una responsabilidad y y está como la que trabaja en relación de dependencia le dice, no, está buenísimo ser tu propio jefe, manejar tus horarios, no, no es tan así, o sea, tus jefes son tus clientes, no tenés un jefe, tenés muchos y ninguno si querés, pero tenés, es un poco eso, ¿no? después tenés que tener disciplina porque si vos no estructurás o tenés un formato para tiempo de entrega y demás, o sea, termina siendo lo que no sé, es más difícil, no sé si es más difícil, pero terminás trabajando más horas, terminás o recomandando, respondiendo presupuestos y mensajes a cualquier hora, que yo la verdad que en lo personal ahora estoy rotando, bueno, no, hasta ahora ya no contesto mensajes de trabajo, hasta ahora mirá, porque contesto hola, bueno, mañana lo vemos, domingo a las 12 de la noche pasa, ¿no? 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 Lo siento todo rápido? También es otro tema poder manejar esto del timing a la gente que estamos todos acostumbrados a los montañas con las redes con todo ya todo rápido esto está hecho a mano está desartacional preparado de una superficie de un tanque hasta que se reparte todo y se hace todo los procesos llevan un tiempo no se puede hacer cosas bien hechas llevan tiempo siempre ya rápido y bien en la misma oración lo que entonces son como son como consejos tips si se quiere les puedo compartir para el que está empezando esto como un trabajo real y después de las dos formas está buenísimo si vos te dedicas a esto está bueno porque tenés una actividad una reflexión que te gusta que genera un ingreso y podés vivir y está buenísimo y es hermoso y esto lo dices a replantearte el nuevo desafío nuevas plataformas o trabajar online o trabajar en digital a mí me gusta mucho también estoy ahora impulsionando mi mate painting que es para las películas para el fondo de las películas todo en digital y mucho Photoshop y eso está buenísimo porque el conocimiento de mi tarmonarógrafo te sirve un montón para usar la tableta entonces siempre encontrás algo nuevo para seguir teniendo esa pasión que algún día nos faltó y que si te dedicás a trabajar de una manera plana 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 como me pasó un tiempo quedás ahí medio estancado y no progresás siempre le voy a buscar un nuevo desafío y bueno para ir creciendo y después para el que lo hace como un hobby que a veces yo siempre digo lo mismo que me dicen no yo esto lo hago como un hobby y bueno es el afortunado porque haciéndolo como un hobby vos le podés no tenés la posición de que tenés que entregarlo en un tiempo determinado que tenés que hacer un diseño determinado ni una superficie determinada podés hacer lo que quieras no pintar el diseño que quieras o la superficie que quieras entonces disfrutalo y dale para adelante así que sea un hobby o sea algo para dedicarse a vivir de la geografía de las dos formas está bueno eso es mi experiencia personal ahora hobby pasa tiempo en esto de que uno tenga extra para mí yo tengo mi hobby que no tiene que ver con la geografía y me hace bien también necesito dejarme salirme de la geografía después volver a veces estoy pintando algo no sé salgo de una hueca de una moto y cuando vuelvo lo miro y digo mirá esto está mal ah no estaba tan mal como la pasaba más de lo que sea pero con el tanto que el nuevo de la geografía estaba bien claro está bueno y esto es el día de los nuevos desafíos pienso en el tema de los cursos bueno ustedes son un montón de alumnos ahora obviamente el trabajo presencial y se tuvieron que adaptar hasta el nuevo ahora y tuvieron que ir con el tiempo con la historia a través de Zoom y el gran tema es que aquí es un poquito de que se puede adaptar y también poder hablar con los alumnos ¿cómo cómo se adaptaron a lo que lo hicieron? Bueno, a ver Sí Pasó lo siguiente De tener X cantidad 30 alumnos De un día para el otro A no tener ninguno Por esto de la pandemia y demás De golpe De un día para el otro Pero bien Yo venía Ya me venían pidiendo clases online Gente más que nada del exterior Y demás Y uno se aburguesa a veces Lo va pateando Estás cómodo Bueno, un día esto Coordinamos y lo hacemos Así que bueno Tenía como varios Varios pretendientes Que querían tomar clases Porque también hay una disyuntiva Entre la clase presencial Y la clase online Entonces Esto lo discutimos Yo lo hablé con Con Gerard Porque En principio No es lo mismo Lo presencial Que uno puede estar ahí Al detalle Pero yo pienso En un alumno Que vive en San Juan O en Neuquén O en Neuquén Río Negro Misiones En el cual No tiene ningún profesor Cerca No tiene manera No tiene manera de aprender Entonces Recurre No sé A videos de YouTube Pero al video No le puede hacer una pregunta Lo mira Y donde tiene una duda El video corre O lo puede parar Pero no puede disipar Sus dudas Entonces Yo lo veía Como algo Positivo El poder Dar las clases A distancia Más que nada Para esa gente Que no puede acceder A venir A Buenos Aires A estudiar O no tiene un profesor Cerca Entonces Bueno Esto lo que pasó Con la pandemia Fue algo Que precipitó Todo Entonces Esas dos personas Que ya me venían Ya desde el año pasado Me venían Diciendo Con las clases Que ya venían Tomando clases Con otros profesores Bueno De un día para el otro Hicimos la clase Ahí tomamos cartas En el asunto Bueno Hicimos la clase Y para mi sorpresa Funcionaron Increíble Increíble Porque Estamos haciendo Un proyecto Con Con un chico Que es de Estados Unidos Y Bueno Yo empecé a pintar Ubicando bien La cámara Al principio Buscando de la vuelta Hasta que encontramos Una buena posición Sacando fotos Y enviándosela Y Estoy asombrado De cómo Va El trabajo De él Va a la par mía Haciéndolo Vía 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 Virtual Entonces Ya fue cuando Me animé Y Lo hice público En Facebook Y bueno A ver Me llovieron mensajes La anécdota fue Que Facebook En un momento No me dejó mandar Más mensajes Por la cantidad De De preguntas De preguntas Que me hicieron Fueron más de 100 Y llegué a la mitad Y tenía que esperar Dos o tres horas Para poder Responder Y bueno Funcionan Las clases de dibujo Funcionan también muy bien Y Hoy una anécdota Una anécdota De alguien Que me escribió Hoy Que Resulta que Lo operaron De De la rodilla Y tiene que estar 45 días Inmóvil Y bueno Siempre le gustó dibujar Nunca tuvo su tiempo Y ahora Se encuentra Con que Va a estar Inmovilizado En la casa Qué mejor Que hacer Un Un curso De dibujo Que siempre quiso Y nunca podía Siempre la tiraba Para adelante Son circunstancias Que se van dando No solo Del que vive Lejos Sino que Alguien que Ahora no puede caminar Y lo puede hacer online Así que Yo la verdad Que estoy sorprendido Y contento Por cómo Se están dando Las Las clases De bien De fluida Y bueno Va a ser Un mes recién Y se Se va puliendo Todo esto ¿No? Me doy cuenta Que me falta Un micrófono Que pronto Lo voy a conseguir Y quizás Mejor iluminación Bueno Cosas de De youtuber ¿No? Que Que necesitamos Pero Que bueno Hacen falta Y que ahora Comprende uno Que son súper necesarias Porque Hace que Que se vean bien Y es nuestro trabajo Y bueno Lo que digo Que este Este formato Vino para quedarse No es que esto Después Se va la pandemia Y Y bueno No damos más clases virtuales Y vamos a volver A las clases presenciales Yo creo que no Que estas clases virtuales Van a Van a continuar siempre Sí La verdad que tal cual Tal cual Lo que decís Es más o menos La misma historia Porque Me acuerdo O sea Ya hace rato Que existe Esto del Sky Por ejemplo Entonces No me acuerdo Cuando Un chico Del interior No me acuerdo Donde Digo Che No das clase No me das una clase online Por Skype Que se yo Digo No Bueno Vemos Después vemos Después Vemos A ver Cómo hacemos Después Otra No seguido Pero a lo largo De No sé Un par de años Viste Como que dos Tres Cuatro Que ya Siempre Es la misma pregunta O no tenés Dividir No tenés Más tener Dividir Para No Tengo un canal De YouTube El último Que subo YouTube No sé Y Y bueno Fue esto ¿No? Ver que Otras Otras actividades Se estaban dando Por Zoom Otras clases De otras Que funcionaban Yo ya había hecho Varios videos Para La geografía Entonces Y también Los seminarios Pulsamos la cámara Y entonces Más o menos Bueno A ver No está tan lejos De lo que Ya venimos Así que también Hice unas pruebas Primero Convoqué Primero Para los alumnos Que ya tenía En clase Regular Les hablé A ver Quienes Están interesados Se anotaron Varios Hicimos una Primer clase Así que Hicimos una Primer clase Que fue una Reunión O sea A ver Ver los micrófonos Ver las cámaras Ver las luces Cómo ponemos La cámara O el Efectivo Etcétera Etcétera Y bueno Después ya Hicimos una Segunda Y También fue Como un ensayo General Y ya la Tercera Fue clase Ya Y Yo lo que Estoy haciendo En mi caso Es Tratar de hacer Lo mismo Que hago acá O sea Tengo Alumnos Que están En grupos O sea Algunos principiantes Que están En un proyecto O sea Tres o cuatro Que están En el mismo Proyecto Después Otros dos Tres o cuatro Que están En los Los Individuales Más avanzados Y es la misma Supervisión Que hago acá Es mirar A ver Qué está haciendo Como el gran hermano Porque voy mirando Cada uno Viste En su parte Y bueno Tiene En el cuadre De hecho De su trabajo Y entonces Estoy mirando Y de repente Digo Juan ¿Qué pasa? Y es como Cuando vengo acá En el salón Y voy Para la tele Y digo Che tal cosa Ah Es mi sabe Que lo está mirando Un poco Para eso Entonces bueno Acercame a ver A la derecha Acá Mirar Fijate No sé La sombra Tal cosa Una explicación De lo que sea Entonces a veces Si bien Comparten Bien como Pinto yo Y les explico También yo miro Más Que es lo que yo miro Y lo que Les voy corrigiendo Y en algún caso Es un trabajo Como No sé Es el paralelo Estoy haciendo una pintura Y en algún caso No lo mismo Como un seminario Pero funciona La verdad que funciona bien Lo único Que no puedo hacer Es agarrarle La helógrafa Y decirle Mirá Ves Acá Hace así Acá tal cosa Es lo único Después Lo demás Se lo explico De tal lado O a veces En un rostro Directamente El mínimo Mirá Fijate acá De esta línea No sé La sombra La expresión Lo que sea Y vas amontando ¿Viste? ¿Cómo le explico? Bueno Te explico Como claro Y capaz que Por ahí puedo tener No sé El día de mañana Un mieco O un vídeo O otro Te vas adaptando Yo voy preparando Las clases Previamente Y bueno Si esta vez Vamos a ver Tal cosa Ya preparo El material Que estaba En esa clase Son diferentes Alumnos Están haciendo Diferentes Trabajos Entonces bueno Hoy Estamos Utilizando A todos La verdad Que está bueno Y como dijo César Esto es un formato Que yo Para quedarse A mí También me pasó Lo mismo Tengo un alumno Que es de San Francisco Después otro Que es de Ustuario Otro que es de Córdoba Otros de acá Pero Hay gente Que no puede Venir a Buenos Aires O vive en otra No vive tan lejos Pero Se le complica Viste Y aquí Trabalaste En tu casa Ya te ahorraste El viaje Qué sé yo Hay gente Que prefiere Hacerlo en tu casa Y otros Que prefieren La presencial Pero me parece Que este formato Como entonces No es que Se terminó Esto Y listo Ya está Esto va a quedar Va a quedar Como un formato Y es un cambio Que tiene que ver Con todos los cambios Que se están dando En toda la sociedad Con este tema Eso Ya Está bueno A ver Hay algo Una Cambiando De tema Hay una pregunta Muy común ¿Sí? De Que recién se inicia Que pregunta ¿Qué arógrafo es mejor? ¿Qué marca es mejor? Vaya Spark Y si uno ve Los laburos De ustedes Se caracterizan Por tener Un aspecto Impresionante Y una es Artista Bayer Y otras Artistas Farmer ¿Sí? La pregunta es ¿Ustedes Eligieron las marcas O las marcas Los eligieron A ustedes? Bueno Primero Uno empieza Con lo que puede Con lo que tiene Con Yo me acuerdo Que fue Un aerógrafo Chino Inclusive Usé El JR Que es un Aerógrafo Nacional Uno empieza Con Con lo que puede Y con eso Tiene que salir Adelante Lo comento Un poco Porque también Se obsesionan Un poco Con las marcas Y con ciertos Modelos Y el tip Y Pasa por Por otro lado Pasa por las ganas Que uno tiene Son tantas las ganas Que bueno Empezás con un holding Chino Con un Este Después con Con un JR Con el que sea Uno sale adelante Que lo Lo principal Es empezar A aerografiar Después Yo Un primer aerógrafo Así bueno Que tuve Fue un Bayer 175 Crescendo Que es un Uno gordito Que es Ideal para Pintar remera Así que bueno Quedé Alucinado Con este Aerógrafo Este Bueno Pinté Un par de meses Y después Empezó a usar El Iguata El Iguata Eclipse En esa época Salió el Iguata Eclipse Y la verdad Que Fue un aerógrafo Impresionante Para ese Segmento De De aerógrafos Que era Un segmento Más bien Barato No De los más caros Y un rendimiento Impresionante Increíble Entonces Yo lo empecé A usar Lo usé Mucho tiempo Porque Había uno Que es el HP BCS Y yo pintaba Mucho sobre Murales Y banderas Grandes formatos Remera Murales Y banderas Bueno Y este Aerógrafo Es ideal A diferencia Del Bayer Que es un Aerógrafo Que es bastante Más gordo Necesitas mucha Más Presión de aire Para que funcione Bien Bien El Iguata No El Iguata Es más fino Y ya con Un poco menos De presión Funciona Funciona Bárbaro Entonces Este Bueno Usé mucho tiempo Este por una Cuestión De De trabajo De ser Práctico Con Con el trabajo Y a su vez Bueno Después Fui Cambiando Mi manera De pintar Y usaba Siempre Los Aerógrafos De succión De 05 Donde yo Tiraba Mucha pintura Pero después Empecé a hacer Trabajos Más finos Más detallados Y Ya Cambié Por los De gravedad Y empecé A usar El Iguata HPC Pero Así todo Empecé A ver Cómo Bayer Empezó A sacar Nuevos Modelos De Aerógrafos Este Yo había Creo que Usé También Un Bayer 150 Uno De los Legendarios Aerógrafos Bayer Digamos Íconos De De la Aerografía Como El Iguata HPC Entonces Bueno Empezó A crecer Mi Curiosidad Por esos Por esos Modelos Y Bueno Aproximadamente Dos años Este Hablé con la gente De De Bayer Y Bueno Les propuse Que Bueno Quería probar Sus Sus Aerógrafos Esto Un poco Una anécdota Que Contó Muy Interesante Se Relaciona Con esto Que les Voy a Contar Ahora Que Contó Gerald Que Habló Con un Aerografista Que Para mí Es uno De los Mejores Es uno De lo Que yo Admiro Se llama Craig Fraser Él Aparecía Mucho En la Ibrus Action Una revista Que Estuvo 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 Por 25 Años Que Hoy En Día Lamentablemente No No sale Más Y Le decía Bueno ¿Cómo Haces tú Para ir A tal País Al Otro Y Le decía Tú No tienes Que esperar Que te Vengan A buscar Vos Tenés Que ir A Buscar Las Cosas Bueno Un poco Fue Lo que Yo hice Con Bayer Es decir Mandarles Un mail En el cual Obviamente Mandé Mi Currículum Y Mis Trabajos Es algo Que En algún En algún Momento También Me gustaría Hacer Alguna Charla Para Aquellos Que Inician O Que Quieren Emprender Como Para También Poder Presentar Un trabajo A una Editorial Y Demás Como Presentarse Uno Que A veces Es mucho Más Simple De lo Que uno Cree Este Como Para Que Uno Le Den Molilla Digamos Que Un Pequeño Tip Es que Si nosotros Vamos a Enviar Un mail Que es Una Carta De 20 Renglones No La Van a Leer Va a Tener Que Tener Dos Renglones Que La Lean Súper Rápido Quién Sos Qué Hacés Y Las Fotos Y Eso Va A Bastar Como Para Que Te Presten Atención Así Que Bueno Tuvo Éxito Mi Mi Reclamo Digamos Viste El Mangazo Por decirlo de alguna manera Y bueno Me enviaron Cuatro Aerógrafos Y me iban a mandar Tres Me enviaron Cuatro Y La verdad Que Quedé sorprendido Porque Obviamente Me dieron a elegir Tres Aerógrafos Y Obviamente Elegí Los Más Top Que Tenía La Gama De Bayer Y Me Los Enviaron Así Que Pude Fue En un Principio Bueno Yo venía Usando Iguata Y fue Como decir Bueno Cambias De Auto Y Este Embreague Está Un Poquito Más Duro Más Blandito Que El Otro La Dirección Es Más Liviana Pero Una Vez Que 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 Lo Usé Durante Una Semana Seguida Fue Increíble Cómo Funcionan Lo Distinto Que Es Lo Que Es La Tecnología Americana Con La Japonesa Si Uno Compara Los Badger Con Los Iguata Y No Estamos Haciendo Una Comparación De Qué Es Mejor Y Qué Es Peor Sino Este Porque Bueno Entramos En Una Discusión Estéril No El Mejor Es Lo Que Te Sirve A Vos Y El Resultado Está A la Vista Lo Importante Es El Resultado De La Obra No El Aerógrafo Pero Pero Obviamente Que Influye Mucho El Aerógrafo Entonces Pude Ver Que Tienen Muchas Innovaciones Por Ejemplo En El Caso Del Renegade Que Tiene Un Cono Un Tip Que No Va Es Muy Chiquito Como Si Fue El Iguata Pero No Va A Rosca Entonces Va Simplemente Puesto Y Le Pones La Boquilla Y Ya Está Que Ventaja Tiene Eso Que Principiante Me Pasó Un Montón De Veces Cuando Uno Ajusta El Tip Lo Corta Y Es Muy Sensible Eso Yo Creo Que Le Pasó Al 100% De Los Aerografistas De Cortar El Tip Por Ajustarlo Un Poquito Además Y Bueno Tiene Esa Diferencia Bayer Que Tiene Un Muy Duradero Muy Bueno Muy Chiquitito Que Simplemente Va Puesto Un Pequeño Detalle ¿No? Como Para Ver Las Diferencias De 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 Un Iguata A Un Bayer Y Después Si Tienen Bastantes Diferencias Entre Un Modelo Y Otro Los Bayer ¿Ok? Iguata Es Como Que Mantiene Más Una Línea Estética Hasta Inclusive Bayer Es Como Que Rompe Un poquito Con Eso Y Digamos Que En Mi Opinión Personal Bayer En Un Momento Se Sintió Creo Que Perdió Terreno Con Iguata Porque Iguata Controló Todo Y Bueno Necesitaron Hacer 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 Modelos Modelos Nuevos Y Los Modelos Nuevos La Verdad Que Son Impresionantes Y Una Cosita Más También La La Relación De Calidad Precio Que Bayer Está Un poquito Más Barato Que 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 Es Iguata Que De Primera Línea Pero Que Está Un Poco Un Poco Más Caro Pero Bueno Los Aerógrafos Bayer La Verdad Que Son Una Maravilla Y Bueno Ahora que Pase Todo Esto Estoy Muy Contento Con La Gente De Bayer Porque Se Recontracoparon Que Que Me Manda Es Jesús García Que Me Enseñó A Repar Los Aerógrafos Me Envió Material También Para Reparar Como Pinzas X Para Sacar Los Tips Un Montón De Herramientas Y Me Asesoró Un Montón De Cosas Que Bueno Que Yo Ni Sabía Como De Repente Uno Despieza El Aerógrafo Y Bueno Armamos Como Se Arma Bueno Empieza Por La Parte De La Válvula Después Empezamos Por La Parte Atrás Y Por Última La Parte Adelante Tan simple Como Eso Pero Que Yo No Lo Sabía Y Que La Mayoría No Lo Sabe Y Está Bueno El Asesoramiento Que Estoy Teniendo De Parte De Ellos Así Que Ternamente Agradecido Y Esperar Poder Pedirle Un par De Modelos Nuevos Que Estoy Ansioso De Probar Bueno Si Escuchaba La Historia Y Es Eso A Mí Me Pasó Cuando Empecé Con La Aerografía Y Descubrí Que Había Un Mundo De Aerografía En Donde Hacían Cosas Que Parecían Fotos Todo Esto Que Hoy Es Tan Común Y Antes Se había Solamente En La Revista Esta El Projection Sí En Esa Porque Era Casi La Una Y Creo que Estaba La Otra También Era El Magazine Pero Veías Todo Viste Y Decís Veía Los Eventos Y La Gente Patrocinada ¿No? Y Digo Yo Un Día Quiero Que Una Marca Me Patrocine Un Día Quiero Salir En Una Revista ¿A qué Voy Con esto? Que No Es Algo Que Porque Vos Pintás Lindo Y Alguien Lo Vio Y Te Descubrió No Lo Descubrió A Piñón Fijo Lo Descubrió El Hijo De Adrián Suárez No 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 Sé Puede Ser No Tienes Que Vos Luchar Por Eso Y Tal Cual Fue Así A M Me Pasó Con El Pharmax Que Lo Compré Como un Aerógrafo Venía Trabajando Todo Con Aerógrafo Compré Este De H3 Para Tenernos Ahí En algún Momento Usarlo No Lo Estaba Usando Un día Se me Rompió El Aerógrafo Que Estaba Usando Desde Cabecera Con Una Igual De Revolution Y Bueno Voy a Pintar Con Esto Encantó Primero Que No había Usado Casi Casi No había Probado Un Aerógrafo Y Al Usar Este Gravedad Me Pintado Un cuadro Un cabrillo Un cabrillo Un cuadro Grande Y Bueno Acá Esto Lo Está bien Porque Con Baja Precio Y La Verdad Me Encantó Y Empecé A pintar Con Ese Lo Pinté Varias Cosas Y Hablando Con Un Amigo Le Decía Que Bueno Salí Este Tema De Patrocinio De Vuelta Ese Sueño Casi De Infancia Te diría Porque De esos 18 Años 19 17 Y Me Y Me Dice Mandar un mail Sí ¿Por qué No? Y fue así Info Arroba Parma Y Mandé Un Mail Y puse Hola Mi nombre es Catedralo Pinto Buenos Aires Argentina Les mando Fotos De mi Trabajo Pintadas Con un DH3 Nada Más Cuatro Fotos Y Un texto Como dijo César Tres Niños Me Respondieron Al toque Y ahí Empezó Todo Me pidieron Permiso Para usar Las fotos Para Páginas Estaban Haciendo Una página Nueva Estaban Haciendo Todo Un package Nuevo Una Una Nueva Imagen Corporativa Y Y así Bueno Me mandaron Aerógrafos Después Me mandaron Compresores Después Más Aerógrafos Más Compresores Más Cada cosa Va saliendo Algún producto Nuevo Y me lo Mandan Casi Antes O al mismo Tiempo Que sale El mercado O a veces También Un parque Un poco Un poco Colaborando Con alguna Idea O Le hicieron Algo De un Alógrafo Que Me escuchan A veces Lo hacen A veces No Y bueno Y quedó Una relación Pero Si bien Podría decir Bueno Qué suerte Que tuviste Bueno Estuve en el momento Justo En el buen indicado De mandar ese mail En el momento justo Hoy es Parmax Le mandas ese mail Por ahí No te pasa nada Pero en ese momento Que fue Creo que 2010 2011 No me acuerdo Más o menos Y bueno Funcionó Y la verdad Que los aerógrafos A mí me encantan Funcionan bien Son Como Digamos que La patente O el diseño Son De Iguata Son muy parecidos En cuanto a la calidad Bueno Están De El calón abajo Pero Pero el precio Está Parla El calón está abajo Y Andan bien Son adorados Pulvaderos Son buenos Funcionan bien A mí me sirven La verdad que Tienen un montón De modelo también Son parecidos Pero tienen siempre Alguna innovación Algo nuevo Las Trampas de agua Con válvulas más Incorporadas Hace rato ya que los sacaron El tipo de aerógrafo Flyer Pueden cambiar El cartucho De color Se puede Lavarlo Algún tipo de trabajo Está buenísimo A mí No es lo que más me sirve Pero para el único trabajo Está buenísimo O sea que Yo lo que veo Que Sparmac Tiene también Un poco esto Esto de buscar Una innovación En los productos Importantes Siempre hay un producto Nuevo Hay reguladores De presión Que son No tienen la regulación Al costado Sino que se gira El mismo cuerpo Por ejemplo Entonces Va a ser más pequeño Y más cómodo Bueno Y así Un montón de cosas A mí La verdad que Me gusta mucho La marca Está bien Funciona bien Pero Al final De cuentas El mejor aerógrafo Como siempre digo Es el que esté más limpio Y el que mejor funciona Entonces Eso Ya lo veo Un montón de veces Pero lo que se hace Es Hay como una obsesión Que en el principiante Decir No ¿Cuál es? Supongamos que tengo Todo el presupuesto Del mundo Para comprar lo que quieras Está bien Comprate lo mejor Está todo barro Buenísimo Tiene la verdad Para hacerlo Pero Vas a notar la diferencia ¿Sabés cómo usar un micrón? Lo vas a comprar Yo me acuerdo Lo que Estaba haciendo César Yo lo tuve Y para mí Ese aerógrafo Era malísimo No era malísimo El aerógrafo Yo era Exacto Porque no lo limpiaba bien No lo sabía mantener Uno de mis primeros aerógrafos Y bueno A vos le mandaba bien El aerógrafo Pero después De muchos años Me di cuenta Que el problema Era yo Y no era el otro Entonces hoy Dame un aerógrafo Que esté limpio Y que ande bien Y listo El resultado Va a ser bueno Entonces La cosa pasa Es un balance ¿No? Ya lo hablamos siempre De la herramienta No solo De la que es el talento Porque Vos podés tener un montón de talento Pero si sos Muy desordenado No ni que esto se logra Porque no sabés regular Regular la presión Con respecto a la superficie La estructura Etcétera Etcétera Es un poco De cada cosa Sí Digamos que Para aportar un poquito A esto También hay que En un momento Tenía que dar El debate De que Este aerógrafo Sirve para Tal y tal cosa Y punto Y este para tal Y tal otra Y este va con esta pintura Y este Esta tal otra Son bastante Versátiles Los aerógrafos Más en Argentina Que lo hacemos Andar para cualquier cosa Pero tiene sus funciones Específicas Entonces Vos te querés comprar un micro Y querés pintar un mural Y la pifiaste No sirve para nada O sea Te gastaste Un montón de plata Para algo que no te va a servir Nunca Entonces En eso también Hay que Hacer mucho hincapié Y Este Bajar líneas Porque No es cuestión De tener mejor aerógrafo Sino Que es lo que vos querés pintar Y bueno Va todo relacionado Solo quería Meter ese bocadillo Porque Está Está bueno Interesante Como para Para que lo tengan en cuenta Los que empiezan Y los que están Aerografiando también Te cuento No escucho yo No No, no te escucho Silvia Yo tampoco Ustedes para mostrar ¿No se escucha? Ahí sí A ver ¿Ahí me escuchan? Sí Ahí te escucho Sí A ver ¿No se me escucha? Sí, sí Se escucho Sí, sí No se A ver ¿Ahí sí? Ah, buenísimo ¿Tienen trabajos ahí Ustedes? ¿Cómo pueden mostrar? Sí Yo tengo algunos acá A mano Bueno Voy a mostrar un poco Para salir Un poquito Un poquito De lo habitual De la aerografía Que hago siempre Voy a mostrar Un dibujo Que está ¿No se escuchan? He hecho a lápiz Lo voy corriendo Es un grupo YouTube U2 Y este Está hecho Todo a lápiz Es una caricatura Buenísimo Se llega a ver ahí Ahí está Bono Diez Bueno Esto es todo A lápiz De grafito Ahora voy a mostrar otro Es algo de lo que me apasiona Bueno Esta es una caricatura De Superman Y ahí Como ven Utilice un papel De color amarillo Para pintar Entonces Yo hago Mis Mis tonos medios Con el papel No es amarillo Más bien Este Crema Entonces Yo utilizo mucho Esto en la aerografía De utilizar papeles De colores Como para utilizar El color de papel Me hace Medio tono Entonces Luego Aplico Luz Y una sombra Y ya resuelvo Todo el El trabajo Voy a mostrar otro Bueno Acá uno De También Una caricatura De Kiss A color Todo con lápices Policromos También lo hice Con un papel De color Y ahora sí Le voy a mostrar Unas aerografías Y bueno Y también Los dibujos Estos que me apasionan Que es la caricatura Que Lo vengo haciendo Hace mucho tiempo Bueno Acá sí Una Una aerografía De Mick Jagger Ese lo conozco Personalmente Y acá Y acá Una Del payaso It Una caricatura Del primer It Digamos Que es sobre papel Me gusta trabajar mucho Sobre papel A mí Así que Sobre El papel negro De acá Inclusive Utilicé Algunos Algunos Stensils Me gusta Un poco Este Combinar Hay gente Que Se dice No Pero si No es todo aerógrafo No vale La obra Es obra Y el resultado final Es lo importante Y bueno Me gusta Combinar Las técnicas Y eso Me hace Hace Que bueno Tenga Su Particularidad Mi Mi Trabajo Que sea Diferente A otros Entonces Los hago Como Como puedo O sea Tampoco Admiro a muchos Artistas Muchísimos Pero No me sale Copiarlo Si Me dejo Influenciar Por muchos Todo el tiempo Aparte No es que Lo Lo avise antes Y ahora ya no lo hago No Veo Gente Nueva Que me Inspira Y bueno De ellos Tomo Cosas Que hacen Muchas veces Las incorporo Muchas veces Las pruebo Y No las pruebo Nunca más Pero si Me gusta Experimentar Todo el tiempo Y poder hacer Un poco De mi trabajo Algo más Ecléctico Que Tomo un poquito Allá Tomo Unas herramientas Diferentes Por eso A veces Utilizo Toma Manosada A veces Uso El frisket El frisket Es un Es un El film De mascarar Es algo Viejísimo De las primeras Aerografías De hace 40 años Bueno Yo a veces Lo uso Y me resulta Para Para dar Algún efecto Este Y Por ese lado Trato De Buscar Mi Impronta Personal Tanto Con el dibujo Como con las técnicas Entonces Por eso Hago mucho hincapié Que prueben Que Crear A veces Es Agarrar Una fotografía Y cambiarla De color O hacerla Fuera de foco No No hace falta Crear Una super Ilustración Que Este No sé Batman y Superman Trenzados En el aire Con la posición Más Extrambótica Del planeta No No Puede ser algo Muy simple Puede ser algo Original Eso es también Como Bajar un poquito La línea De que Empiecen a Investigar Inclusive Se pueden hacer Retoques Con Photoshop Un montón De cosas Y No copiar Tanto Que Yo lo hice Igualmente Lo hice Mucho tiempo Pero Como Dije en un principio Lo fui cambiando Y bueno Ahora se ve Reflejado en eso Que les mostré Recién En ese trabajo De caricaturas Que Tanto me gusta Y bueno Ahora estoy Como Preparando Unos Trabajos Un poco Diferentes A las caricaturas Y Haciendo Un poco Más De ilustraciones Que cuenten Que cuenten Una historia Y brevemente Yo unas caricaturas Sea de Ariel O de Kiss Me baso en una fotografía En el cual Bueno Yo miro la foto Y veo los rasgos Que puedo Deformar O caricaturizar Y ya Es como que Ya tengo Resuelto un poco La luz y sombra Pero este nuevo desafío Que me estoy Planteando ahora Son dibujos En el cual Yo hago Toda la composición Y Desde Toda la anatomía Y demás Este Si A veces Con alguna referencia Porque uno Cuando crea Tampoco A veces Tiene que dibujar Una tetera Y no te acordás Como es Y bueno Vas a la fuente Te fijás como es Y la dibujás Así que Bueno Acá Un poco de boceto Que estuve haciendo En estos días De los nuevos Trabajos Son bocetos A lápiz Se ven Eh Son Diferentes posturas De 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 Mujeres Bueno Por ahí Va a ir lo nuevo Este Bueno Y son los desafíos Que hablaba un poco Eh Hoy Que Bueno Empezar a A desafiarme a mí Como para Para crear algo nuevo Y no No estancarme Eso es un poquito Lo que estoy haciendo Muy bueno Es eso Al paro Gracias Gracias Eh Bueno Yo tengo un par de De Trabajos Que bueno Son los que A veces Llego a las exposiciones Y están Este Bueno Si Dios Eh Este es Un Un tanque De moto Que tiene Bueno Ahí en los laterales Ahí lo que hice fue Bueno Con esto del diseño Lo que hice a César Yo digo Bueno A ver Voy a hacer A Lenis Foto Punto Ya está No hay mucho para crear Pero bueno Siempre Eh Por ejemplo Acá El texto este El texto este Como para integrarlo Y después En la gota clásica De la De la moto Lo que hice fue Exponer Eh Con Estratégica De Tupaje Eh Impresiones De De Entradas Del Concierto De Notas Del diario Eh Bueno Ahí se ve Ahí se ve Porque lo que quería hacer Era Era dar el efecto De 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 Adolescente De Habitación De Adolescente Pan Pan De Motor Entonces Digo Bueno ¿Qué voy a Dibujar Un diario Para que parezca Un diario? No Quiero pegar Un diario ¿No se puede Pegar un diario? Bueno La técnica esta Me permitió Transferir Las imágenes De manera Artesanal Por lo que De ocupar Estoy pegando Todo ahí Después Bueno Aquí el barniz Y demás Entonces Voy integrando Por ejemplo Dos técnicas Completamente Distintas Después Esta es Bueno Esto lo hicimos En un seminario Es Nada Una composición Simple También Con vinilo Cintas Flexibles Bueno Máscaras Recortadas De papel Impresos Para Terminar Hicor De 11 De 800 Y después Bueno Acá Usé La más Verdad Usé Friker Porque había Hecho el Fuego Este Al revés Me cuesta Había hecho el Fuego Este Y no me había Bustado Me había Quedado Y Después Bueno Aprendí Un poco Más Las técnicas Que se Yo Lo recorté Lo Lo Friker Y lo volví a pintar Y lo volví a la tierra Así que Bueno Dice Una pequeña mejora A lo que estaba Y después Bueno Después Por ejemplo De las Primeras Que siempre Hicimos Este Es un Trabajo Que Estoy Pintando Y Lo estoy Usando También Para mostrar En clase A los Chicos Que están Pintando En Remena Negra Es Una Camiseta Negra Está En Proceso ¿No? Esto Es Copiar Una Foto De Lo Que Hablábamos Antes No Directamente No Hay Parte Creativa Que Intervenga Y Después Esto Estoy Mostrando Lo Que Tengo Porque La verdad Que Todo Lo Que Pinto Son Trabajos Que Son Encargas Esto Fue Lo De Las Tablas Que Hicimos Bueno Acá También Yo Lo Que Hice Simple ¿No? Quiero Ser Un Personaje De Star Wars Hay Fotos No Hay No En Para Inventar Mucho Sino Mostrar Una Historia Contar Una Pequena Historia Va Una Gran Historia Que Era La Del Personaje De Anna King Con Lo Que Es Vader Con Unas Gráficas Más o Menos Relacionadas A Star Wars Y Bueno Da Un Retrato Por Hoy Bueno Nada Esto Caio Pasado ¿No? El Joven O El Grande Viejo Frío Impecable Para Para El Pasado Esas Cosas De Composición Básica Y Acá También Yo Usé Varias Técnicas No Es Toda La Tiene 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 Cosas Hechas Con Lápiz Con Pincel Máscaras Bueno Hay Lápiz Negro En Algunas Líneas Bueno Se puede Usar Algún Tipo De Lápiz Y Barnezar Arriba O sea Que Lo Trabajé Más Común También En Parte Como Una Ilustración Por En Así Que Bueno Eso Es Dentro De Yo Creo Que Cuando Hablan De Estilo Dicen No Pero El Estilo De Cada Uno Yo Creo Que El Estilo De Cada Artista Es Está Entre Tus Virtudes Y Tus Limitaciones Sabiendo Tus Limitaciones Sabiendo Tus Capacidades Ahí Se va Armando Tu Por ejemplo Yo No Soy Un Gran Dibujante De La Nada Yo necesito basarme En fotos Porque Me gusta Realismo Entonces Me gusta Referencias Reales Entonces Me Tengo Que Soport Para Poder Hacer Una figura Cambiar De Inlocar Una Parte De Lo Que No Me Sale Bueno Cambiarlo Y Yo creo Que Ahí Está La Gracia Muchos Artistas Hacer De Tus Limitaciones Es Una Virtud Digamos Eso Lo Escuché Una Vez Y La Verdad Que Con el Timo Me Son Que Es Una Realidad Y Lo veo En Otros Artistas Que Hay Cosas Que No Trabajan Porque Les Cuesta Simplemente Y Porque No Les Gusta Tal Y Entonces Bueno Ahí Se va Buscando Y Se va Arramando Su Propio Digamos Estilo Por Decir Pero Está Bueno Poder Crear Con Lo Mínimo De Una Foto Cambiar El Color Algo Básico No No Hace Falta Eso De Hacer Una Gran Composición Después Bueno Cada Uno Buscará Y Decir Bueno Quiero Hacer Superman Y Cosas Peleando En El Aire Batman Y Superman Así Desar Fado Bueno Tomarás Case De Dibujo Y Hasta Que Te Salga Lo Increíble Y Puedas Hacer Ese Tipo De Dibujo Si Eso es Lo que Querer Creo Que Tengo Que Tener Claro Lo Que Uno quiere También De Ahí Y Y Esa es Punta de vista Muy Bueno Los Trabajos Ariel Excelente No te escucho Silvia No te escuchamos Silvia No No se escuchan No No Yo te escucho bien a vos Ariel Pero no escucho Silvia 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 Les cuento que ya vamos como una hora y media yo tengo un montón de preguntas pero creo que terminamos a las doce de la noche vamos a con las preguntas si pensaron una pregunta a cada una si si yo ya ya tengo mi pregunta que en realidad son dos preguntas yo ya tengo mi pregunta pero en realidad son dos se escucha si si yo te escucho bueno no 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 me escuchas vos Silvia o si ustedes me escucha la gente ay que feo no me están escuchando si si ahí te escucho bueno una de las preguntas Ariel que te hago es con quien tomarías con quien te gustaría tomar un seminario con que artista y la otra pregunta es que te gustaría dedicarte si no fueras aerografista bueno la primera pregunta con quien me gustaría tomar un seminario aparte con vos yo no sé si no la cuarentena ya tomé uno pero quiero tomarlo también no hay mucho directo la verdad que supongo que mira uno de los que más admiro que lo que pasa es que como él trabaja no sé si me gustaría trabajar es que es Alberto Pono así que por lo menos no sé si me gustaría verlo o pintar me parece muy cálido su terminación a pesar de ser super realista y ser igual que una foto me parece que tiene algo un toque personal que rompe el fotorrealismo una calidez que a mí me encanta pero bueno sacando sí digamos que digamos que estilo perdón estilo drubler que hace hiperrealismo hay muchos que se le parecen muchísimos que hacen ese hiperrealismo estilo drubler pero Alberto Pono ese realismo no lo hace nadie no no y quizás sean más hiperrealistas que drubler todavía ¿no? claro yo lo que noto de Pono es que si vos lo mirás de cerca al trabajo ves las manchitas ves ves como pinceladitas de hecho creo que es una glora un 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 que se que se mueve desde arriba con una revista la cantidad de pintura y él me mueve a penita y va pintando va como si fuese un ser es increíble super totalmente increíble va poniendo manchita manchita sobre manchita y los colores que usas a mí me encanta la verdad como pinta me encantaría verlo pintar pero bueno artista hoy como que mi preferido en este momento por su técnica me encantaría aprender a pintar de él me encanta el tema como trabaja la guisalla y los colores tipo olio viste como labura hoy me voy a hacer un curso con él muy bueno me encanta en este momento es mi preferido en este momento voy a cambiar voy a cambiar sí sí son son épocas y después lo otro que si no si pudiese bueno a mí me encanta el cine me gustan las historias me gusta escribir y me encantaría poder hacer cine me encantaría no sé si vivir el cine pero poder hacerlo de las hobbies que de hecho es lo que estoy haciendo de a poquito y ahora estoy en eso ahora estoy en un post algo chiquito viste simple y lo que me encanta es que como me gustan las historias me gusta escribir o imaginar historias me gusta me gusta la música me gusta la imagen la discubre y todo es como que el cine tiene todo eso que me gusta en un solo arte está buenísimo entonces el cine me parece como uno de los más me encanta me apasiona esto es mi hobby mi idea de lo que genial bien si si muy bueno bueno Silvio no sé si está ahí si igual te veis te veis ahí viene igual tenía un par estaba indeciso tenía varias bueno una sería si cuando te hace dos porque una es si cuando empezaste con esto con la geografía digamos con la geografía digamos a viajar y a dar seminario todo esto que lograste pero ya lo imaginaste que un día y sentiste que ibas a llegar a hacer lo que era posible o te fue dando y nunca se impuso por la cabeza digamos esa es la idea mirá en un principio cuando hice el curso de aerografía hice varios en realidad escucho un eco terrible estamos tratando ahí se escuchó bien ahí me escuchan ahí va bien 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 a ver ahí vamos nosotros seguimos seguimos ahí está sí 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 estamos estamos bueno digamos que si cuando hice mi segundo curso yo los escucho ustedes sí yo escucho bien yo los escucho te escucho Silvio ahí está está a ver bueno sí tenía claro que quería pintar y que quería vivir de la aerografía entonces cuando hice este curso de mano alzada fue practicar cuatro horas por día sí sí estamos aquí sí todo bien sí pero yo los escucho ahí a ver ahí ahí a ver no sí César no sí yo los escucho bien yo los escucho yo también qué hago bueno te cuento un poco pero a ver inclusive la interrupción de intern ay qué lástima nosotros estamos escuchando Silvia ah me están escuchando sí perfecto pero me parece que tiene muchísima del aire ¿no es cierto? bueno una lástima una lástima porque me quedaron un montón de preguntas que tengo acá de los chicos que mandaron tenemos que solucionar esto Silvia ahí César estaba contando estaba respondiendo la pregunta yo ya respondí la de él y ahora que estaba respondiendo la mía ahora yo estoy no sé cómo está saliendo el aire entre nosotros nos escuchamos bien entonces vamos dale César dale a ver si dale termino de de rebondear te queremos escuchar sí dale sí sí tenía muy en claro que iba a hacer esto que iba a aerografiar no que iba a llegar a a eso que vos me decís ¿no? de salir en la revista de viajar y bueno esto tiene que ver mucho a lo que es internet porque mientras no existía internet yo no te conocía a vos y no conocía a muchos otros colegas y como que vivíamos en una burbuja esto de internet es como que es una explosión y nos conocemos entre todos y bueno ahí sí ya empecé a ver cómo este ver la posibilidad yo digo yo digo que inclusive cuando se formó APA que estábamos vos Pepe bueno muchos este bueno ahí sí ya empecé a a te diría a creer un poco más en mí mismo y y ver la posibilidad de de poder este proyectarme un poco más este fue algo inclusive me acuerdo la primera vez que mandé este un tutorial a la revista eh yo de repente la mandé en baja calidad y me lo habían aceptado pero eh no lo podían poner porque estaba muy baja calidad y yo ni sabía nada de todo eso y entré en pánico porque digo una vez que tengo la posibilidad de ser publicado mis fotos no sirven por suerte tenía un un tutorial sustituto en el cual lo presenté y ese sí funcionó y bueno y ahí a partir de eso bueno ya tener más confianza en uno y y y ver que la línea es que todo se puede lograr este solo hay que tener ganas de de hacerlo simplemente eso genial buenísimo y lo otro que te iba a preguntar eh que me anoté como como porque digo bueno por ahí si esto ya lo hablabas digo le voy a preguntarle tengo que tener un plan B una pregunta B que es hasta el momento ¿cuál es el momento más memorable o más que más te dio en tu carrera como aquí a la luna? Bueno es difícil decir pero el año pasado fue algo intenso porque tuve la posibilidad de estar en Ecuador y después en España con el tema de los de los workshops y entonces es algo que a uno llena de orgullo porque inclusive se pasa eso de que por lo menos a mí que estoy representando a los aerografistas de Argentina eso a título personal lo tomo no es porque tenga la obligación entonces me lo tomo muy seriamente y de repente cuando yo pinto en ese tipo de eventos pinto como si estuviera haciendo el último trabajo de mi vida no porque tenga poco tiempo porque el tiempo apremia mucho en los workshops pasa volando no importa si no termino el trabajo pero lo hago hasta el último detalle así que no pierdo tiempo y le doy al máximo pudiendo decir bueno lo dejo así nomás porque total esto es un workshop y no al contrario me exijo al máximo y bueno creo que el año pasado si fue un momento bastante arriba en ese sentido y bueno ya quiero ir por más ojalá que podamos y se puedan organizar más cosas como esta ahora obviamente estamos impedidos pero que en algún momento se pueda continuar buenísimo gracias no no gracias a vos y bueno en definitiva también tenemos técnicas muy parecidas al pintar pero de estilos diferentes sí tal cual tal cual hay como ya matices y las fortalezas distintas esta capacidad distinta de poder hacer cosas parece que eso es diferente viste que esto va para mí que se habla de no primer nivel bueno son estilos viste pero hay un momento donde como artista decís bueno ya está realizado lograste otros objetivos su calidad es buena pero después ya va en gusto esto lo hablamos muchas veces que consume tu trabajo le gusta cómo haces algo a vos o le gusta una otra cosa yo y podemos compartir cliente inclusive según el proyecto o sea eso de que hablamos de que eso sale para todos es así Silvia vos nos escuchás sale muy tarde lo mío a ver me escuchan sí ahí te escuchamos bueno lástima tenemos que ir cerrando porque estamos saliendo mal ahora bueno les quiero agradecer un montón fue el primero esto lo vamos a ir solucionando dos grosos gracias por todo gracias a todos los que nos estuvieron viendo y chicos bueno dos grosos como artistas y como personas los admiro montón y re gracias gracias a vos muchas gracias 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 por la invitación que siga esto que se siga haciendo a nosotros nos viene Bárbaro y está buenísimo cada vez mejor y bueno que en un futuro nos vuelvan a invitar para hablar de las cosas que son muchas cosas que hay para hablar tal cual tal cual gracias Silvia y bueno por esto así como en lo físico estas reuniones de monumentales de hacer el día de la grafista y demás ahora esta iniciativa está bueno la verdad que bueno hay un montón de actividades todavía para para que la gente la mía no escuche así que joya buenísimo para adelante gracias gracias a ustedes la vamos a dejar grabada en el Facebook gracias a ustedes la vamos a dejar grabada la vamos a dejar grabada